En torno a un sueño que no se deje ver Por la esencia de todas las cosas Se junta en mirada que tienden a ser Tan ligeras y no duraderas Llevando el peso de la liquidez Un escenario incierto y un duende viajero Que acometa de pronto dejando su sello Y que al ver las huellas difusas Se marcharía un escenario incierto y un duende viajero Que acometa de pronto dejando su sello Y que al ver las huellas difusas Se marcharía ¡Bravo! Muchas gracias Bueno, acá tengo el CD Que quien aquellos lo quieran obtener Después se acercan Adrián Canción del Nunca Más Fuerte título Sí, el CD fue grabado en el estudio acá del maestro Oscar Villera Con Oscar, con Selena Fueron varias jornadas realmente hermosas de encuentro Porque las gestaciones El momento de la gestación es un momento muy, muy lindo Nunca Más es un homenaje a madres, abuelas de Plaza de Mayo Y es un homenaje a los 30.000 desaparecidos Compañeros y compañeras Que siguen estando presentes con nosotros Y hoy, hoy en estos tiempos A lo mejor aparecen mayores tiempos difíciles Hoy más que nunca Más que nunca hay que tenerlos presentes Se llama canción del Nunca Más Adelante Quizás en la noche Despierten sus nombres en la oscuridad ¿Será que sus almas Conviertas de lluvia Están hoy aquí? Quizás en la noche Un coro de voces Salpiquen la pan ¿Será que una sombra Velada y cautiva Descansa en el mar? Los sueños perdidos Las horas saciadas No ocultan la lucha Por la ansiada libertad ¿Será que la luna Cambió en la penumbra Poemas, canciones Y el rezo del Nunca Más? Quizás en la noche Los cuerpos dañados Deviertan el mar Palabras, ideas Imágenes sueltas Y la claridad Quizás en la noche Más nietos se sumen Para terminar El largo infierno Y el hondo calvario De esta sociedad Los sueños perdidos Los sueños perdidos Las horas saciadas No ocultan la lucha Por la ansiada Por la ansiada libertad ¿Será que la luna Cambió en la penumbra Poemas, canciones Y el rezo del Nunca Más? Y el rezo del Nunca Más Quizás en la noche Despierta tu nombre Imaginándote Quizás en la noche Despierta tu nombre Imaginándote ¿Qué es la noche? 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 Realmente queremos saber ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos Si están enfermos Si tienen frío Si tienen hambre No sabemos nada Y desesperación, señor Porque ya no sabemos A quién recurrir Bueno, muchas gracias Bueno, mi agradecimiento a Oscar A quien trabajamos, como decía antes Muy duramente en este CD A Selena Que conocimos Y bueno, se integró Y muy bien Con nosotros Y también acá en el Café Literario Agradecerles a todos Que me hayan acompañado Familia Amigos, amigas Compañeros y compañeras de ruta Es realmente muy importante Sentir la presencia de ustedes En momentos como estos En los cuales uno presenta algo Así que Bueno Muchas gracias por todo Muchas gracias A la gente de este hermoso lugar A Mayra A Kermi Que es la dueña Y bueno Bueno, no sé tu nombre A Carlos A Carlos Bueno Gracias por la bienvenida Y bueno Como les decía al principio Esperamos Seguir en este lugar Primero y tercero Marte 18.45 horas Y los esperamos Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos